...de la construcción Suntra, y lo hemos invitado porque tradicionalmente la organización que usted representa mantiene siempre una posición crítica vigilante del acontecer nacional. Y creo que la coyuntura es necesaria para poder conocer cuál es la opinión del Suntra y preguntar dónde estaba el Suntra en estos últimos meses. Buenos días. Bienvenido, Saúl. Gracias por la oportunidad. Debo decirle, no sé, a los televidentes, feliz año 2017, 15 y 16, aprovechando la oportunidad. Estaba usted desaparecido, señor Saúl. Bueno, le decía a unos compañeros tuyos que gracias por la invitación, hacía rato que no nos invitaban. Sí. Y creo que algo de eso hemos estado denunciando también en redes sociales porque Suntra, el país sabe, junto a Frenad eso, es una organización que, como tú lo acabas de decir, defiende los intereses tanto de los trabajadores de la construcción como del pueblo en términos generales y hemos venido realizando una serie de acciones que lamentablemente no se le dan cobertura, no se le informa al país y después te montan una matriz de que a dónde estaba Suntra. Es una cosa bastante complicada, sin embargo, a través de redes sociales el país puede enterarse de lo que hacemos. Sabemos que no todo el país accesa a redes sociales, pero lamentablemente la cobertura no es la que esperamos. Por ejemplo, cuando la semana pasada realizamos una acción de masa de más de 600 dirigentes Suntra, había otra agrupación que de 30 personas tenían cadena nacional, entonces esa situación te llama la atención, pues qué está pasando. Pero al final, ¿los movía el mismo propósito? ¿Coincidieron usted con una manifestación? No nos mueve el mismo propósito porque nosotros consideramos que son más de lo mismo. Es la misma gente tratando de reencaucharse en medio de la crisis que está generada de un sistema que por sí de nacimiento es corrupto. Este problema que estamos viviendo es corrupción, que ha abierto las puertas Odebrecht a través de los acuerdos que llegó con Estados Unidos y Brasil y Suiza, en donde se reconocen, por ejemplo, actos de corrupción en un periodo del gobierno, nosotros hemos dicho que deben investigarse en los tres periodos del gobierno cuando la empresa llegó aquí, y entiendo que el Ministerio Público, eso está obligado a hacer en el caso de Odebrecht, para enfrentar y sentar a las personas que participaron de ese acto de corrupción, recuperar los recursos, y obviamente esas personas deben ir presos. Así que esta es parte de toda una situación compleja que vive el país, pero que involucra a mucha gente, gente de mucho poder económico, que tú lo ves que son dueños, como decimos nosotros, del país, pero además tienen sus vínculos políticos, tienen sus vínculos en el órgano judicial, me refiero a la Corte Suprema de Justicia, y tienen sus vínculos, obviamente, con los gobiernos. Así que este es un tema en el que es obligatorio investigar, y que los que tienen que ver con esto, respondan. Odebrecht, el caso de Odebrecht, que es el que nos atañe en estos momentos, es un caso un poco complejo, pero se dice que a Panamá llega Odebrecht de manos de Lula da Silva, dirigente obrero, al igual que ustedes, y con el cual ustedes han tenido relación justamente por los vínculos en el área de la construcción, por manejar el mismo lenguaje, por mantener los mismos discursos y propósitos. Odebrecht llega a este país en el año 2007, 2006, en el gobierno de Martín Torrijos, y el caso de Lula da Silva era presidente de la República en ese momento de Brasil, todo el mundo sabe eso, había un plan de desarrollo desde el Brasil, de su industria, fortalecer su economía, y obviamente esto se ha dado. A Lula da Silva le han tratado de vincular a cualquier acto de corrupción en Brasil, y hasta ahora la justicia brasilera, con todas las argucias que ha tratado de montar, Lula da Silva no tiene ningún proceso abierto en función de investigaciones directas con este caso. El caso de Odebrecht, la misma Odebrecht, a través de Marcelo Odebrecht, que es el presidente de la empresa, ha llegado, según las disposiciones legales del Brasil, igual Estados Unidos y Suiza, a un acuerdo que llaman una delación premiada, y ellos han dicho de modo propio a quienes le entregaron plata, cómo lo hicieron, qué ruta tienen los recursos que se entregaron, y esos recursos que se entregaron, para que sea válida esa delación premiada, tiene que ser cierta. Y dicho eso, entonces, ellos son los que están diciendo, entregamos tanto aquí, hubo esta empresa, se utilizó esta empresa Chor, la plata circuló por aquí y por allá, y es lo que conoce en estos momentos el mundo, igual que Panamá. En el caso de la negociación con Estados Unidos, por ejemplo, Suiza y Brasil, ellos pagan una multa de 3.400 millones de dólares, y a través de esa multa llegan a un acuerdo, pero también entregan todas las operaciones que se estaban dando. ¿Cómo impacta su juicio? ¿Cómo podría impactar estas investigaciones la industria de la construcción? Tomando en cuenta la incertidumbre que ya han manifestado los trabajadores de los distintos proyectos que atiré bajo su responsabilidad la empresa Odebrecht. En primera instancia son casi 8.000 trabajadores. La posición de los trabajadores es la posición del sindicato. Se refiere específicamente a defender la plaza de empleo, la convención colectiva y las conquistas y condiciones de trabajo que hay en cada una de esas obras. Odebrecht tendrá que enfrentar el problema judicial que corresponde enfrentar y tendrá que dar la cara frente a esto. Son ellos los que están diciendo que fue lo que hicieron, por un lado. Por otro lado, nosotros entendemos que esas obras no deben paralizarse. Esas obras deben continuar con o sin Odebrecht. Porque en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, podría ser que haya una sustitución patronal, venga otra empresa a sumar el proyecto, ¿verdad? Y las condiciones que acabo de mencionar, contratos, salarios y condiciones de trabajo, deben mantenerse exactamente igual. ¿Se tiene que garantizar el punto laboral? Eso es lo que dice el Código de Trabajo en función de los trabajadores que están laborando en estos momentos, en esas obras. Y es importante que eso se sepa porque hay quienes están planteando que esas obras deben pararse, ¿verdad? Eso afectaría a los trabajadores, pero nos afecta a nosotros también, como ciudadanos. Déjame explícate por qué. Porque parar una obra de esa magnitud costaría más de lo que se dice que cuesta hoy. Eso, vamos a explicar más eso. ¿Qué pasa? O sea, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. O sea, el paralizar una obra, el esperar que otro la suma para cambiar de patrono, suspende. Es muy complicado esto. En realidad, no hace falta parar la obra para que haya una sustitución patronal. Es como el caso que vieron reciente de Feli de Maduro, que alguien compró las acciones mayoritarias y ahí no tuvo que pararse la actividad que se estaba realizando. La sucesión patronal puede darse de forma paralela en un momento determinado, si ese fuera el caso. Así que, lo que nosotros entendemos desde el punto de vista del derecho laboral, eso es lo que cabe en un momento determinado si Odebrecht sale de la obra. Ahora, el problema, y se lo comentaba antes de la entrevista, Saúl, el problema parece ser ahora, y es el más grave y el que más preocupa en estos momentos a quienes dependen y trabajan para esta empresa en Panamá y otros países, es que se quede sin financiamiento cuando ya se está advirtiendo que hay bancos que le están retirando esos financiamientos a esta empresa. Bueno, fíjate, el tema de financiamiento, esos son proyectos llave en mano. Yo no conozco quién financia Odebrecht, ni sé qué transacciones hacen ellos con qué banco, etc., porque eso no es lo que ellos nos informan a nosotros, ni sabemos de esas transacciones. No obstante, la regla del juego es que ellos buscan el financiamiento sobre avance de obra, presentan sus cuentas y el Estado debe pagarles. Así que, hasta ahora, los trabajadores siguen cobrando sus prestaciones, sus salarios, sus condiciones de trabajo, como ha sido normalmente durante todo este tiempo. Además de ello, las reclamaciones que en muchos casos ha hecho Suntra, cuando ha paralizado las obras de Odebrecht, de reclamos de obras extras, que se han hecho varios auditos, ya los trabajadores han tenido que pagarles de diferencia de obras extras, el caso de condiciones especiales de altura, de excavación o de salario de mega obras, etc., todo eso se le está pagando a los trabajadores. Hay una disputa con los trabajadores por una prima de producción en el proyecto Colón, que la empresa entregó esa condición de trabajo. Al inicio habrá querido modificarla, eso tiene un conflicto ahí con los trabajadores, pero se está cumpliendo, se está cumpliendo con los derechos de los trabajadores y es la obligación de Suntra, en efecto, velar por que esos derechos se cumplan y debe cumplirse en todas las obras que tiene Odebrecht y no Odebrecht. Ahora, este problema de Odebrecht, yo quiero decirle al país también que eso apenas es la punta del iceberg, porque Odebrecht no es la que tiene la patente de la corrupción aquí. Aquí hubieron mega obras con otras empresas, otras razones sociales, aquí tienen que investigarse todo eso. Y creo que el Ministerio Público debe seguir profundizando todas estas investigaciones. Ahora, el Ministerio Público tiene limitantes, y voy a decir cuáles son. Por un lado, presupuestaria, a pesar que el gobierno ha dicho que va a entregar los recursos que requiere el Ministerio Público para investigar toda esta compleja operación, no se entregan materialmente, por un lado. Por otro lado, gran parte de la responsabilidad que los expedientes se estanque radican en la Corte Suprema de Justicia. Panama Papers, que es otro gran escándalo, le han quitado la investigación al Ministerio Público porque el Segundo Tribunal de Justicia solicitó el expediente a raíz de un amparo. Pudo solicitar, permíteme, pudo solicitar un informe, copia el expediente, pero se lleva el expediente. Y en la Corte, a través de juzgados y magistrados, es donde se archivan todos estos grandes casos. Entonces, es importante que el pueblo sepa que el Ministerio Público está obligado a investigar, y a investigar bien. Pero que los magistrados y jueces tienen la responsabilidad de no archivar ese expediente para que reine la impunidad. ¿Y cómo hacemos, Saúl, y se lo pregunto a usted como dirigente de una de las agrupaciones que ha estado allí, y permanentemente en todos los gobiernos, como actores ante situaciones como esta y otras que se han dado a lo largo de los últimos años? ¿Cómo hacemos para enfrentar una situación ya insostenible cuando prácticamente se ha perdido la confianza en la capacidad que tiene la justicia? Este es el momento en el que el pueblo tiene que actuar. Este es el momento en el que nosotros reiteramos que es necesaria la constituyente originaria autoconvocada, que asuma los tres poderes del Estado, que redacte la nueva constitución, que barra la podredumbre. Porque aquí, este tema de corrupción salpica a todos. No hay quien se salve. Este documento de ley que están discutiendo en la Asamblea, ¿qué tú crees que están buscando? ¿Por qué no lo aprueban? Porque quieren llegar a un acuerdo. ¿Quiénes? Las élites, representadas en los partidos políticos, que evite que la investigación se realice a profundidad, que evite que se sancionen los actos, y por eso tú ves todo el forcejeo, negociación que hay. ¿No le ve futuro usted a esto o consenso en la Asamblea? La verdad es que la Asamblea, como el órgano ejecutivo, como el órgano judicial, están tan desprestigiados y la descomposición es tan acelerada que hay sectores alutinados, por ejemplo, en eso que llaman moving, que están tratando de rescatar una institucionalidad podrida. Pero cuando tú buscas quiénes están detrás de todos esos intereses, son los mismos, que ayer eran frente huachos, que hoy gobiernan, pero que ya se pelearon con el que gobiernan, y van reencauchándose buscando una ficha de recambio a dos años de las próximas elecciones. Entonces, todo esto el pueblo tiene que analizarlo, porque llega la hora que cuando esta barbarie corrupta ha corrompido todos los estamentos del Estado, es necesario que el pueblo actúe, y a eso estamos llamando nosotros y apostando. El tema de transparencia es difícil, se habla mucho de transparencia, de exigirle transparencia a los gobiernos, de exigirle transparencia al órgano judicial, de exigirle transparencia a la Asamblea, a las propias organizaciones, cuando toca mencionar también que se exige transparencia incluso a organizaciones como el Suntra. Nosotros no manejamos recursos públicos, manejamos nuestros propios recursos, y tenemos nuestro mecanismo a quien tenemos que rendirle cuenta, a sus legítimos dueños, a los miembros del sindicato. Porque no existe obligación, porque es que no existe obligación, no existe obligación de la transparencia. La obligación sí existe en las estructuras nuestras, y tenemos que hacerlo en Asamblea General y en los órganos de gobierno. Los que manejan administración pública tienen que hacerlo ante los ciudadanos, pero eso no lo debemos pedir a los empresarios, por ejemplo, porque esos son los que esconden a través de OCHOR plata sucia a la corrupción, del narcotráfico, de plata, etc. Yo creo que a los empresarios cuando lo traen aquí le dicen cuándo ustedes van a rendir cuenta a los 115 ultramillonarios de esos 20 mil millones de dólares que tienen acumulados en contra del resto de la población. Porque no es una obligación el tema de la transparencia. Saúl, en lo que viene, vamos a ver cómo termina esta semana, con esa discusión estancada en la Asamblea. Hay una marcha mañana que estamos convocando nosotros, estamos llamando al pueblo para ir a la corte, del parque Porras a la corte para exigir que los casos no se archiven y no se venga con lo mismo del semi, del HP 1430 y con todos los actos de corrupción que este país se maneja. Usted inició la entrevista señalando que no se da cobertura a las manifestaciones. Desde la semana pasada estamos en manifestación y no sale nada. Y no será, Saúl, que estamos viviendo tiempos ya en que hay que accionar más allá de una marcha, más allá que un cierre de calle, más allá que un piqueteo, porque no han servido en estos últimos años. Bueno, hemos resistido. Hay que cambiar el actuar, el actuar. Hemos resistido a un modelo agresivo neoliberal, corrupto que han tenido administrados los arnulfistas, los PRD, los cambios democráticos, los satélites pequeños, esos que hacen gobierno con ellos, los dueños del país, que son los dueños del capital. Todo eso está mezclado. Cuando todo esto empieza a estallar, te vas a dar cuenta que hay un mínimo como un denominador. Los jerarcas de gobierno y los empresarios que se beneficiaron de esa situación. Y si nos vamos para atrás es desde 1930, historia, pero vamos a quedarnos ahora, en el presente. Entonces, sí es hora de hacer más cosas. Pero ¿quién la va a hacer? A nuestro entender es el pueblo panameño. Pero el pueblo bajo la conducción de quienes pueden propiciar un cambio real, no por quienes quieren que esto se mantenga igual. El gatopardismo es siempre de cambiar todo para no cambiar nada. Entonces, estamos frente a una crisis real que no creó el pueblo panameño. Lo crearon los jerarcas de gobierno, los partidos políticos y los empresarios que están vinculados a esos actos de corrupción. Y son ellos los que siempre han manipulado y manejan los poderes de la estructura del Estado. Por eso es que el pueblo es determinante en medio de esta situación. Y nosotros creemos que el pueblo tiene que movilizarse. Que ocurran otras cosas. Bueno, la constituyente originaria es otra cosa. O sea, que el pueblo asuma los poderes del Estado y que redacte una nueva constitución. Es decir, a quienes tienen todo esto podrido, no creemos más en ustedes. Necesitamos algo nuevo. Y eso es lo que requerimos. Por eso es importante que la gente participe de la marcha. Que se exprese, que no se deje engañar. Porque hay ahora voceros que te salen impolutos a decir, no, que aquí está la salvación. No, ellos son los mismos. Son los mismos que siempre han estado. Así que tenemos que tener un claro ese tema. ¿Se requiere de nuevos actores, señala usted? Sin duda. Y los actores vienen desde el movimiento popular, a mi entender, y el pueblo que debe avanzar en esta decisión que hay que tomar. Quiero agradecerle a Saúl Méndez, secretario general del Suntra, que está mañana con nosotros analizando el acontecer nacional en medio de todo el escándalo que ha representado las investigaciones. Voy a hacer una denuncia antes de irme. A ver. Hay quienes están pidiendo que renuncie la procuradora. La pregunta es qué procurador quieren allí, para que investigue o para que no investigue. Es importante ver quienes están anunciando ese tipo de cosas, porque son los mismos que ayer decían que esta era la mejor procuradora y ahora dicen no hay que votarla. Los intereses de los grandes es lo que está juzgando aquí y tenemos que estar frente a esos problemas. Me quedo con ese mensaje.